Hola a todos, bienvenidos a MC Squad y hoy os voy a enseñar un truco de magia que va a consistir en intentar hacer aparecer una moneda dentro de la caja de cerillas. Vamos al lío. Vamos a meter la cajita, vamos a meter esto y vamos a hacer los efectos especiales, la magia. 3, 2, 1... Y aquí tenemos la moneda. No os olvidéis de darle un buen like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal y activar la campanita. Adiós.